Los 10 ojos más extraños del mundo Cáncer de retina El retinoblastoma es un tipo muy raro de cáncer ocular que generalmente afecta a niños menores de 5 años. Como su mismo nombre lo indica, este cáncer se desarrolla en la retina, que está más ubicada en la parte posterior del ojo y cuya función es detectar la luz y los colores. Es muy extraño ver a alguien con este mal, ya que afecta a 4 de cada millón de niños. Ojo fumador Este fumador oriental ha perfeccionado un arte muy poco común de fumar. Este hombre fuma mediante sus oídos e increíblemente sus ojos. Una vez que inserta el cigarrillo, ya sea en sus orejas o en sus ojos, arruga su rostro para lograr aspirar el humo y luego exhala el humo a través de su boca. Cosa que llama la atención a la gente que asiste a ver su espectáculo en la ciudad de Shanghái. Ojos dispara leche Quizás algunos ya lo conozcan, y es que este hombre llamado Ilker G. Mas sorprendió al mundo entero con su inusual talento. Si existe un ojo que puede aspirar el humo de un cigarro, ¿por qué no pensar en uno que dispare leche? Este hombre natural de Turquía impulsó un extraño récord mundial al tomar un sorbo de leche y luego dispararla a través de su ojo a una distancia de 2.80 metros. Dientes en el ojo Naga Hushanam Siva es una mujer que desconcertó a los médicos ya que en su ojo izquierdo se encontraron dos dientes muy bien formados incrustados en el interior. En realidad, se trataba de un tumor denominado teratoma que estaba invadiendo casi toda la zona ocular, enviando su ojo hacia atrás. Este tumor hacía dificultosa su visión, pero felizmente los médicos del Hospital Público de Chennai, India, lograron extirparlo. Los médicos dijeron que era muy raro ver dos dientes bien formados en esta zona. Ojos perforados Las perforaciones oculares no deben confundirse con perforaciones en las cejas. Estas perforaciones son poco frecuentes debido a su alto costo y generalmente requieren la asistencia de un cirujano para realizar el trabajo. No cabe la menor duda de que son realmente raras, ya que existe el peligro de dañar este importante órgano de la visión. Una vez hecha la perforación del globo ocular, se colocan estos diversos accesorios. Este sí que es un caso de piercings extremos. Ojos saltones Kim Goodman es una mujer que es capaz de hacer saltar sus ojos fuera de sus órbitas a una distancia de 12 milímetros. Tiene el récord mundial Guinness para los ojos más sobresalientes en todo el mundo. Vive en Chicago, Illinois, y descubrió su talento después de ser golpeada en la cabeza con una máscara de hockey. Desde ese momento, empezó a mostrar estas explosivas expresiones que logra controlarlas de algún modo, pero que también puede ocurrirle cuando bosteza. Globo ocular con vellos Los doctores de Alima Davi Fard y Leili Purafkari trataron a un paciente con una masa inusual y una pelusa que crecía en sus ojos. El hombre de 19 años de edad apareció en su clínica de oftalmología con una particular masa en el ojo derecho, la cual estaba presente desde su nacimiento y que había aumentado gradualmente con el tiempo. Lo increíble de esto es que aquella masa presentaba vello. Este bulto no le ocasionaba dolor, pero sí defectos en la visión, molestias al parpadear y la sensación intermitente de un cuerpo extraño que sí era extraño. Sin globo ocular Owen era un mecánico de motocicletas que fue víctima de un carcinoma indiferenciado naso inusual, o SNUC, el cual es una rara forma de cáncer que afecta la cavidad nasal y que presenta una tasa de sobrevivencia del 10%. En su caso, el cáncer se extendió ampliamente, por lo que los médicos tuvieron que extirpar la mitad del rostro, y eso incluía el ojo derecho, los músculos y los nervios. Como resultado de esta cirugía, Owen puede atravesar su rostro con su dedo, desde su boca hasta su ojo derecho. Actualmente, se gana la vida mostrando al mundo su particular rostro, y hasta apareció en una serie de AMC llamada American Horror Story. Dos pupilas El pupila duplex es una rareza médica que se caracteriza por la presencia de dos iris en un solo globo ocular. Púpula duplex significa en español doble pupila, y es una condición inexistente en la literatura médica. Sin embargo, existe un mito muy fuerte acerca de un ministro del Estado chino llamado Liu Chung, que vivió en el 995 d.C., quien sufría de esta condición. La imagen de cera de Liu Chung fue mostrada en Replay y dejó al mundo sorprendido, y actualmente sigue en exhibición en el palacio de Louis Tussaud. Ojo de diente Martin Jones es un inglés que había perdido la visión durante una década. Sin embargo, la ha recuperado gracias a un complejo procedimiento quirúrgico. Esto se logró mediante la inserción de un trozo de diente dentro de su ojo. El diente implantado era un canino retirado de la propia boca de Jones. El canino tiene un agujero en el medio y tiene la función de canalizar la luz del medio. Además del canino, se insertó un pedazo de tejido del labio para cubrirlo y para completar la operación, se añadió un lente detrás del diente.